Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Hoy viernes, no voy a apelar a la tapa de los diarios. Entonces, voy a intentar hacer docencia mezclada con un poco de periodismo, debate muy porteño este. Pero hay un tema que me rompe la cabeza hace tiempo, más allá de la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis medioambiental. Lo que me preocupa es la crisis de la paz. ¿Qué va a pasar con la paz en el mundo? ¿Qué va a pasar con la paz en el mundo? Y claro, eso es muy importante. Es el tema de los temas. Ayer, ayer veíamos cómo en Estados Unidos se está debatiendo estos 33 billones con B de burro, billones de dólares que tienen de deuda externa. Están a punto de ir al default, no van a ir al default porque son los dueños de la maquinita, pero cada vez que hubo crisis de esta magnitud, lamentablemente el mundo tuvo que padecer la guerra y el saqueo. La guerra en Europa, el saqueo en América Latina y en otros lugares del mundo. Porque en definitiva, atrás del plan Cóndor, lo que fue, fue un tremendo saqueo del continente. Saqueo de la democracia, saqueo de los recursos, saqueo. ¿No? Hoy invité a charlar a mi querida hija, a Yelén de Lía, que vive en Estonia ya hace 7 años. Y a su esposo, Mikkel Kaevats, un chico estonio, semiólogo, ¿no? Sí, este, y para hablar de la paz. Claro, porque yo tengo una pelota en la garganta, porque Estonia está al lado de Ucrania y de Rusia. Porque por el Báltico va ese enorme gasoducto que une Rusia con Alemania y que abastece toda Europa. Y que me hago preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si Rusia pierde la guerra en el marco de las características convencionales y prolongadas? Convencionales y prolongadas con Rusia. Rusia se la va a bancar, se va a callar la boca, ellos que son los dueños del arsenal nuclear más poderoso del planeta, o le van a meter un caño atómico a Ucrania. ¡Eh, Luis, no hablé boludeces! Bueno, Hiroshima y Nagasaki no fueron una boludez, ¿eh? Tuvieron que recurrir a eso para terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el grito desesperado cual es, venite a la Argentina, vení, vení acá, vení. Y, claro, es difícil. Entonces, se empiezan a juntar un montón de barajas en el horizonte del planeta que meten miedo. La crisis norteamericana, la crisis europea y el feroz enfrentamiento con Rusia y detrás de Rusia, China, Irán. Digo, la paz está cuestionada en el mundo. ¿Qué va a pasar? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Los invito a los oyentes a debatir. Miren, la semana que viene, el 10, si no me equivoco. Lula, indiscutible líder latinoamericano, se va a juntar con Biden. Y en Estados Unidos también está este debate. Los demócratas planteando una salida por el lado de lo económico, por una salida concertada, y Trump volviendo a apretar con la guerra. Acá también hay Biden y hay Trump. Macri es Trump, acá. La salida más violenta, más brutal, más terrible. Para América Latina y en particular para la Argentina se vive un momento extraordinario. Dueños del litio, dueños del agua, dueños del gas, dueños de los commodities. Con privatizaciones que están venciendo y que hay que rediscutir después de 30 años, este año. Bueno, volvemos a ser un país rico, claro. A todas estas exportaciones hay que meterle valor agregado, hay que producir empleo de calidad, hay que hacer cosas que realmente distribuyan las utilidades que corresponden. Pero vamos a un tiempo extraordinario. Yo les quiero dar una sorpresita. Argentina tiene dos problemas hoy, detrás de los commodities y detrás del campo. El campo del agua y los fertilizantes. Tenemos una crisis de fertilizantes muy, pero muy grande. Entonces, detrás de Rusia y Ucrania está la pelea por los recursos. ¿Quién se va a quedar con los grandes recursos de la humanidad? ¿Y de qué manera? ¿La manera cuál va a ser? ¿La guerra? ¿El saqueo? ¿La imposición violenta de todas estas cosas? A ver, algunos dicen, bueno, ¿qué carajo tendrá que ver esto con los copitos? ¿No? Con Patricia Burris, con Caputo. Bueno, se trata de esto, de sacar del medio a los que joden. Intentaron sacar del medio a Correa, a Venezuela, a Lula, a Cristina. Sacarlo del medio, por la vía que sea. A Cristina no la mataron de casualidad en esto. Bueno, ¿cuál va a ser el plan de los gringos en todo esto? ¿Cuál va a ser la salida que van a elegir? Ayer hubo sesión del Congreso norteamericano. Lo sacamos a Gambina, que más o menos ratificó esta posición. Pero bueno, empecemos todos a desempolvar aquella vieja bandera de los 60 que tenían que ver con la paz. Con la paz. Nada es posible si no hay paz. Paz e igualdad. Paz y recursos para todos. Paz y un planeta más democrático. Sobre todo a la hora de pensar las grandes salidas económicas. Paz. Paz, carajo. Paz, por favor. Paz, carajo. 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 Gracias.